Me quedo callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo en los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Y sospechas cuando te nombré No, yo no tengo algo de vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Pachita de buscar una mujer y quien me quiere Y reciba su perfume hasta traer la primavera Desde aquel momento en que te vi Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Este silencio donde demasiadas palabras Me detenco, no me rindo, no me rindo, no me rindo Hace lo que pase, seguiré No, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Gracias Hey, ¿qué tal? Maravilloso, Mario Gracias El ejemplo La canción te viene, pero que ni pintada Él nunca se dio por vencido El año pasado no lo consiguió No se dio por vencido Volvió Y aquí